Aunque no le gusta hablar mucho de su vida privada, las cosas con Cupido parecen caminar bien con Marina Mora. Y es que esta imagen de la ex Luis Perú entrenando junto a su pareja lo dice todo. Por lo que se ve, esta parejita sí que está en modo recontra en love. ¡Que vive el amor!